Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, porque lo dejo tú aparte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo en olvido, lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas, y de nuevo enamorarme Quinta me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca, la mirada me delata, me haces falta Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busquen otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré, aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos a primer sitio donde te vencer Vamos a recordar lo que vivimos ayer Mami chula, yo a ti te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos émame como antes Yo nunca te encontré, vete, busqué en otras partes Perdóname, mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte La becky Becky Estás en el momento Me tío yo Este bebé Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías Me llenabas Gracias por ver el video.